Bueno pues como les comento, el Real Valladolid vuelve a los entramientos esta tarde. Allí estaremos para contárselo esta tarde noche aquí en la 8 Valladolid. Con evidentemente la mira puesta ya en el partido del próximo fin de semana. El choque que le va a medir al Real Betis el sábado en el Benito Villamarín. ¿Dónde esperemos que continúe la racha de no encajar goles del conjunto de Pacheta? Evidentemente todo lo que sea no encajar te proporciona un punto. Lo cierto es que este hombre está en racha. Jordi Masiv lleva ya tres porterías consecutivas a cero. Si pensamos en un muro casi con seguridad nos vendrá a la cabeza el mítico tema de los Pink Floyd. Pero en las últimas jornadas en Valladolid el muro se llama Jordi Masiv. El capitán ha cerrado su portería y ya acumula 332 minutos sin tener que recoger el balón de las mallas. Desde que encajara en el Wanda el tercer gol de la victoria colchonera, el cancerbero blanquivioleta se muestra inexpugnable. No lo tuvo fácil al principio. Llegó como rutilante fichaje Sergio Asenjo que se erigió en titular. Pero en la jornada 6 el palentino cae lesionado y Masiv no desaprovecha la oportunidad. Desde ese momento no ha perdido el puesto y se ha convertido en uno de los jugadores importantes y en muchos momentos clave del equipo. Yo me he sentido bien, estaba ahí trabajando para ayudar al equipo cuando me ha tocado y este año se han acompañado resultados, se han acompañado actuaciones. Los de Pacheta han sellado su portería y no han encajado en tres jornadas, lo que no sucedía en primera desde la temporada 18-19. ¿Adivinan quién era el portero entonces? Sí, Jordi Masiv. Y es que el catalán ha sido titular en las últimas cinco temporadas. Son muchos años que no es fácil también aguantar muchos años en un sitio y yo creo que se tiene que poner todo en valor y realmente este año contento por lo que estoy haciendo e intentando ayudar al equipo en todo lo que pueda y como tengo van saliendo las cosas y esperemos que sea así hasta el final del año. El sábado en el Villamarín continúa el reto. ¿Serán Masip y los suyos capaces de defender la imbatibilidad de las últimas tres jornadas? De momento Jordi ha levantado el muro en su portería. Bueno, pues el muro del Real Valladolid. Esperemos que continúe esa ascensión de muro y que sea cada vez más fuerte, aunque evidentemente va a ser complicado mantenerlo así durante lo que queda de temporada. El próximo mes de noviembre, empezábamos con ello, este informativo a nivel deportes, el Combinado Nacional Absoluto de Fútbol va a visitar nuestra ciudad, en concreto el José Zorrilla. Así lo ha confirmado esta misma mañana la Real Federación Española de Fútbol que ha dicho que el día 19 el José Zorrilla albergará el partido entre España y Georgia. Es el último partido clasificatorio para la Eurocopa 2024 y se enmarca en los actos de el centenario de la Real Federación Castellano-Leonesa de Fútbol. Quedan otros dos partidos y es el centenario de la Federación de Castellano-Leonesa y es el centenario de la Federación de Cantabria, por lo tanto la selección española visitará Valladolid, visitará también el Sardinero y estaremos allí también después de muchos años. Tenemos anuncio entonces de dos próximos partidos. El España-Cipre en el Sardinero y contra Georgia en Valladolid. Pues esa es la confirmación por parte del presidente de los desayunos informativos de Europa Press esta misma mañana. Y este hombre también es noticia en el Real Valladolid. El lateral diestro del conjunto de Pacheta ha sido reclamado de nuevo por la Federación para formar parte de la selección nacional sub-19. Estarán concentrados entre el 20 y el 23 y en cuatro días disputarán un doble amistoso ante la selección de Noruega. En concreto el martes 21 a partir de las 6 de la tarde, el jueves 23 a partir de las 11 del mediodía. Fresnera vuelve a vestir la roja. Dejamos el punto del fútbol. Hablamos de balonmano. Estamos un pelín preocupados con el balonmano Atlético Valladolid. Los gladiadores desde que regresaron dos partidos no ganan. Y el otro día tendrían que haberlo hecho. Desde luego que sí era un importante choque ante un rival tan directo como es el balonmano Huesca. ¿Habrá refuerzos ante la plaga de lesiones que ha venido asolando la temporada de los de David Pisonero? ¿Se plantearán reforzar? Bueno, lo veremos en los próximos días. Sin jugadores puros en el extremo derecho por las lesiones de largo alcance de Manuel García y de Nicolo Dantino, el Atlético Valladolid rastrea al mercado para reforzar una posición fundamental en el juego del equipo. Se hablará, evidentemente, con la directiva del club, la posibilidad o no de poder incorporar a alguien, por lo menos que nos ayude de una manera inmediata. En este sentido, David Pisonero no duda del trabajo de la Secretaría Técnica ante su petición, aún sabiendo de la dificultad que supone encontrar a alguien a estas alturas. Si hubiese la más mínima opción de traer a un jugador de los muchos que nosotros queremos, que vemos, que tenemos y que me enseñan, que me preparan, que me cuentan las opciones que podríamos tener o no, estoy seguro que ellos lo van a hacer sin ningún problema porque saben que tenemos necesidad. Porque en mitad de la temporada de con el presupuesto que maneja un club como el Recoletas, acertar con el perfil idóneo para este equipo no es tarea fácil. De hecho, suena casi utópico que el Atlético Valladolid dé con un buen lateral derecho. El mercado como está, mes de febrero, no es sencillo buscarlo. Lo que nosotros queremos muchas veces no está disponible. Nosotros buscamos, como debe ser un chico con proyección, joven, algo que pueda darnos un poquito distinto. Y bueno, esa gente tiene su vida, está acomodado todos sus estudios, algunos de sus trabajos y no es fácil traer este tipo de jugadores. Así que por el momento jugadores como Miguel Camino deberán redoblar esfuerzos para tapar una posición muy debilitada por las lesiones. El brasileño Tarsicio Freitas estuvo ayer en el programa La Jornada y habló del momento malo en el que está su equipo, pero sobre todo de lo que hay que hacer, que es apretar los dientes y ser más intensos. Bueno, exactamente intensos no dijo. La segunda vuelta tenemos que sacar puntos en pistas que nunca he visto sacar puntos muy fáciles. Que vamos a hacer guerras, que vamos a tener que luchar contra jugadores muy buenos, que tienen muchos equipos buenos, pero tenemos la conciencia que podemos. Es una cosa que Pisonero siempre nos dice, que es elevar el nivel de hostias a la defensa, que los árbitros elevan también y dejan que siga el partido. Y creo que tenemos que elevar a Puente Genil un nivel de hostias que sacan roja a 3-4, no a uno. Bueno, elevar el nivel de intensidad. El rugby también será protagonista durante este próximo fin de semana, en concreto en la matinal del domingo. Aquí en Pepe Rojo, el rugby El Salvador va a recibir al Ciencias, uno de los claros candidatos esta temporada, al título liguero. El objetivo, evidentemente, de los de Juan Carlos, conseguir la victoria para poder estar en los play-offs por el título. El Silverstone El Salvador está ante uno de los partidos más importantes de la temporada. Este domingo deberá asegurar, en la última jornada de Liga de la primera fase, una plaza entre los seis mejores clasificados, porque serán los que peleen por el título de Liga al final de temporada. Lo bueno es que nosotros dependemos de nosotros, si ganamos estamos clasificados, así que eso es lo que más tranquilidad nos da, es lo que nos mantiene más tranquilos, pero es un partido complicado, como habéis dicho, el primer clasificado. En juego hay tres plazas para cuatro equipos, que aún no tienen definida su posición. Será importante que El Salvador gane al líder, pero también tendrá que estar pendiente de lo que haga un día antes el Barça, que se mide a Ciencias. Si el Barça gana, ya estamos clasificados y no nos jugaríamos nada, pero siempre quieres sumar porque los puntos te valen y siempre que salimos a un campo, pero es verdad que tendríamos más tranquilidad. Aunque yendo al grupo B, en el que promocionan dos equipos por no descender, la Liga premia a los dos mejor clasificados y también disputarán el playoff. Sin embargo, lo harán sin opciones de Copa. Un aliciente está en el segundo grupo, por ejemplo nosotros que tendríamos muchos puntos, que ya tenemos casi asegurados no descender, pues para que tenga un aliciente en el segundo grupo, bueno, el séptimo y el octavo juegan los playoff, lo único que te pierdes ya la Copa del Rey, porque los primeros seis ahora también se clasifican para la Copa del Rey y eso es bastante importante. La mala noticia está en que para el choque del domingo, el técnico pierde a sus internacionales, puesto que vuelve a haber en paralelo partido de la selección. Ayer por la tarde, en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento de la Ciudad, se proclamaban los campeones que recogían sus trofeos del año 2022. Son los premios Valladolid Ciudad Deportiva que han llegado a su trigésimo primera edición y que evidentemente se desarrollaron con el recuerdo de Estela Domínguez, la joven ciclista fallecida la pasada semana. Numerosas personalidades del mundo del deporte, como estamos viendo, recogieron esos premios en una edición en la que el mejor deportista fue el gimnasta David Franco, campeón del mundo. El rugby El Salvador o el Real Valladolid recogieron también los galardones que les acreditan como los mejores del pasado 2022. Y así casi nos vamos, digo casi porque hay una última referencia. Rubén Barajas, el nuevo entrenador del Valencia. Parece que Peter Lim se ha decidido a unar el valencianismo en torno a la figura del Valladolid. No veremos que tenga suerte. Bueno, buenas noticias. Para el Valencia. Así es, bueno, pero buenas noticias. Que últimamente eran un poco negativas para terminar. Nos vamos, disfruten de lo que queda de día, pueden seguir informados en nuestras redes sociales. Adiós. Adiós. Adiós.